Ya vendrá paloma, que no hay gavilán, que aquí te coma, que no hay gavilán, que aquí te coma. Ya vendrá paloma, que no hay gavilán, que aquí te coma, que no hay gavilán, que aquí te coma, que aquí te coma. Pero quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatapunchipum, el gallo sube, echa su polvorete, racatapunchipum y se sacude. Pero quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatapunchipum, el gallo sube, echa su polvorete, racatapunchipum y se sacude. Ya vendrá paloma, que no hay gavilán, que aquí te coma, que no hay gavilán, que aquí te coma, que no hay gavilán, que aquí te coma. ¿Están conmigo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el gallo en el gallinero se sacude, se sacude. Yo descurro contigo y en el grito de la nube. Hay un grito de la nube donde la vida no vía. No me dices te quiero, parece a la gallina. ¿Vamos vueltas? Y ahora la próxima vez que nos juntemos en medio hay que apretarnos, bien apretados esos dos, eh. Así que ya sabéis, hasta el medio, que no hay gavilán, que aquí te coma, que no hay gavilán, que aquí te coma, que no hay gavilán, que aquí te coma. Pero quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatapunchipum, el gallo sube, echa su polvorete, racatapunchipum. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Pero quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatapunchipum, el gallo sube, echa su polvorete, racatapunchipum. ¡Echa su polvorete, racatapunchipum! que me gabiné, que no hay gabinante a ti te cobran. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡nos vamos a por ellos! ¡Ven por la ventana! Un niño yo que es muy travieso no se cansa de grabar, la gabina contenta de pegando siempre está. Ya vendrán paloma, que no hay gabinante a ti te cobran. Pero ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Vámonos! ¡Raca-tapun-chimpun! ¡Raca-tapun-chimpun! ¡Eso para luego! ¡Raca-tapun-chimpun! ¡Y! ¡Vámonos! Pero ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Raca-tapun-chimpun! ¡Eso para luego! ¡Vámonos! ¡Raca-tapun-chimpun! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La abinante a ti te cobran! Ya vendrán palomas, que no hay gavirán, que aquí te coman, que no hay gavirán, que aquí te coman.